Nos estamos acostumbrando a las cifras de muertos por COVID en España como quien no quiere la cosa. 200, 300, 500 muertos al día y parece que nos da lo mismo como si fuera de suyo. Mi amigo Suso me recomienda una comparativa para entender mejor la magnitud de la tragedia y es utilizar el 11M, las matanzas yihadistas en Madrid, como unidad de medida. Que aparecen 200 muertos como el pasado fin de semana por COVID, pues ha habido un 11M el pasado fin de semana. Que aparecen 800 muertos como hace muy pocos meses al día, pues el equivalente son 411M en una sola jornada. A que así se entiende mejor. Al menos, la equivalencia refleja perfectamente la magnitud del desastre. Los estudios más fiables, que obviamente no son los oficiales, sobre la mortandad del coronavirus en España apuntan a más de 67.000 muertos desde que se inició la pandemia. El equivalente, 335 atentados como los del 11M en Madrid. 335, o lo que es lo mismo, un 11M al día en lo que llevamos de este año 2020. ¿Te imaginas? Así se entiende mejor. No deberíamos pasar de los muertos como si nos importaran un bledo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!